ya hija te acuerdas que fue lo que le pediste al viejito pascuero te acuerdas o no que era lo que tú más querías mamás más querías en la tierra tú pediste eso pediste un qué cosa un tablet te habrá traído el viejito pascuero un tablet o no me parece permiso ir al baño no quédate aquí qué qué serán qué qué no qué qué no 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 qué jajaja esta mujer en el botón de buscar en el botón oye escuchaste? en el mueble parece que anda en donde anda a ver apurate apurate yo tambien lo escuchaste i dejo uno dejó un regalo el envejito bajuero es para mi igual A ver, ¿qué puede ser? Ay, yo bebé, la guata está torrida. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es una tablet! ¡Es lo que yo quería! ¿Qué se lo quiere decir? A ver, ¿qué se lo quiere decir? 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 Cuidado, hija, no lo va a botar. Estos son muy cariños. A ver, hija. ¡Y es rosada! Está bonita. Está hermosa. A ver, ábrela. ¡Guau! ¡Mira, igual cómo la hice! ¡Mira, igual cómo la hice! La media. Ya, pero no lo saques de ahí, hija. Para eso es esto. ¿Te acuerdas que le pediste un celular al niñito Dios? Sí. Ya te lo trajo. A ver, ábrelo, perro, ábrelo. ¡Ah, no mames! ¡Ah, jefa! ¡Sí, se lo dio, niñito Dios! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, jefa! ¡Ah, jefa! ¡Ah, jefa! ¡Ah, jefa! ¡Ah, jefa! ¡Ah, jefa! Primero, ábrelo. ¡Ah! Rómpelo para que te lleguen muchos. ¿Qué dice la tarjeta? ¿Qué dice la tarjeta? Dice, ropa Rosa. Disculpame por haberte dejado sufrir con este detalle. Espero confesarte. Que tengas tu día. Los caminos concretos. Rómpelo. Rómpelo. No quieren que lo abran. No quieren que lo abran. Ojalá. Un iPhone 6. ¿Qué? No, tuve que más regalarte. Espero que te pierdas. Ay, un iPhone 6. ¿Qué es? ¿Quién me apreta? No. 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 Si. Sí, son los cuadernos ¿Qué es? ¿Sigón? A ver, enséñame el ojo A verlo A ver, enséñame A ver, enséñalo, enséñalo A ver El green El green Lee la tarjeta, ¿qué dice? El 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 Abrilo Todo esto lo pide No lo había abriado No la había abriado Eille Dale Abrilo pues, abrí la caja Un juguete ¿Cómo se llama eso? El juguete Es para hacer café Abrilo Josué Un momento Mapa se equivoca la caja A sacarla No dormimos ¿Qué? No me jugué No me jugué Día de los inocentes Yo no voy a meter un regalo Yo no voy a meter un regalo ¿A quién le toca ahora el regalo? No sé ¿Qué dice? Pochito Pochito Tiene la masa en huevo Venga al estrado Pochito Pochito Le da los cargos ¿Viste más grande que tú? Un buen hijo Pasar rápido Pasarse bien Sacarse las máscaras No tengo que ver No tengo que verlo No tengo que verlo Ya Camila Que se abra Que lo abra Que lo abra Ojalá que sea el Page nosso Yo y mi Cuba jajajajaja estaba gareando yo lo jajajajaja El super marcar Ple лесa Le de bien Sale Pochito envidia envidia que se siente hijo que quiere un computador ya devuelve el play 4 entonces que igual me compras dos computadores regalame el play 4 hace como el fernan flo lo siento pero tendras que morir color negro escucha por favor que no lo copie al fernan jet black que estaba jugando y decía emoción era un pack para jugar para jugar al computador me veo que dice la hoja? son bien maldita ya se que usted es todo que dice? que dice? que dice? que dice? que dice? lo que te perdiste huevo por no estudiar para la proxima ya habiamos hablado eh? quiero que lo enseñes y que digas que piensas porque ya habiamos hablado yo y tu ya habiamos hablado ya habiamos hablado yo y tu? what? que hija? ya habiamos hablado eh? esa iphone no ya habiamos hablado nooo ya habiamos hablado hija no te vayas a sentir mal porque ya habiamos hablado verdad? ya habiamos hablado y ya vamos a hablar que te vas a quedar con el de mami si a ver en julio tal vez a ver a ver a ver te gusto tu regalo mi amor? ya si? mucho? muchisimo si? a ver a ver si? te gusto? Ya habíamos hablado, ¿verdad? Mírame, mira la cámara Ya habíamos hablado, ¿verdad? Estamos bien, no estás enojada ni nada ¿No? ¿Me lo prometas? ¿Estás contenta con ese? ¿Segura? ¿De veras? Vas a tener línea y todo, ¿me lo puedes enseñar por favor? ¿Lo querías para hablar o no? A ver, ¿no tiene batería? A ver ¿No? ¿No está bien ese? Ok, sí, mírame Pues es que no te digo muy convencida Dijiste que querías llorar No ¿No? Ok, ¿estás muy contenta? No ¿No estás muy contenta? Ok, a ver si te podemos contentar más ¿Vamos a tratar de contentar la chaparra? Feliz Navidad Feliz Navidad A ver ¿Eso es de feliz? Hija Déjelas ir, mija, déjelas ir Se vale, porque chica dos que no Mi amor Déjelas ir, mi niña No se detenga Hija Eso es bueno A ver Hija Agarra tu regalo ese o prefieres el otro ¿Cómo es? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? El de mi reina Nosotros la queremos mucho Y confiamos en ti Que le vas a echar muchas ganas a la escuela Porque sabemos que tú puedes ¿Me das un abrazo? ¿Me das un abrazo? Ok 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 Gracias.